Bienvenidos a nuestro canal. Continuamos hoy con nuestro curso de maquillaje y el tema bases o maquillaje de fondo. Hoy profundizaremos un poco más en las características y tipos de bases para conocer sus diferentes texturas y los criterios de elección que debemos tener en cuenta según tipo de piel. Los componentes principales de las bases son pigmentos colorantes, al respecto de estos podemos decir que si su concentración es alta son bases de alta cobertura y si tienen poca concentración tienden a ser más transparentes. También contienen talco que tiene como función mejorar la adherencia a la piel, siliconas para la fijación, ingredientes de tratamientos, filtros solares y ya otros componentes particulares según cada producto, marca o tipo de base. Conozcamos ahora los tipos de base. Cremas o geles con color. Técnicamente no se les considera maquillaje sino que son cremas protectoras con color. Funcionan bien en casi todo tipo de piel, solo en pieles muy reactivas o sensibles es necesario aplicar otros productos en crema antes de éste. Fluidos. Este tipo de base da un acabado muy natural en la piel ya que suelen ser de cobertura baja o media. Se pueden emplear en todo tipo de pieles y son muy fáciles de aplicar. Espuma o mousse. Se caracteriza por ser una textura ligera a media, da un acabado muy natural y contiene muy poca grasa por lo que ayuda en todo tipo de piel. Cremas. Esta textura tiene muy buena cobertura y también es fácil de aplicar. Un dato importante es que suelen tener como componentes sustancias para tratar la piel, ya sean hidratantes, energizantes, tonificantes, entre otros. Crema compacta y o barra. Esta es una base de alta concentración y cobertura, por lo que se debe tener cuidado en su aplicación. Es necesario extenderla bien para dar un acabado uniforme. Son ideales para usos publicitarios, en medios, en escenarios de noche y para luz artificial. No son muy aconsejables en pieles muy grasas. Rolón. La fórmula de este tipo de bases suelen incorporar siliconas, por lo que da un acabado mate y sedoso. En algunas ocasiones pueden tener variaciones con efectos dorados o de otro tipo de acabados. Maquillaje en polvo compacto. Esta textura es una combinación entre la base en crema y polvos. El acabado da un efecto empolvado si se aplica en seco y satinado si se aplica con una esponja húmeda. Al ser en polvo funciona muy bien para absorber el exceso de grasa y otra característica es que es muy fácil para hacer retoques durante el día, esto evitando el exceso para no deshidratar demasiado la piel. Ahora pasemos a hablar sobre cómo elegir la base. Debemos tener en cuenta aspectos como tipo de piel y edad para escoger textura y con textura y que nos dé un buen acabado. Como dato importante podemos decir que para la luz natural día debemos escoger una base con la menor cobertura posible. Esto para que el acabado sea natural y no se vea sobrecargada la piel. Veamos entonces el maquillaje de fondo según tipo de piel. Piel normal. Esta es una piel equilibrada por lo que podemos usar cualquier tipo de base. Piel seca. En estas pieles sientan muy bien los maquillajes fluidos, las cremas con color y las texturas de espuma. Debemos evitar los polvos compactos ya que secan y deshidratan más esta piel. Piel grasa. En este caso debemos usar bases fluidas libres de aceites o con efecto matificante. También puedes usar polvos compactos o espumas. Piel sensible. En este caso lo aconsejable es usar bases fluidas hipoalergénicas sin alcohol ni perfumes. Pieles jóvenes. En estas pieles generalmente no hay muchas imperfecciones por lo que podemos usar cremas con color, bases fluidas de baja cobertura o espumas para acabados naturales. Pieles maduras. En este caso lo ideal son bases líquidas o fluidas, las cremas, geles con color y las texturas en espuma. Esto para que no se marquen las líneas de expresión. En la caja de descripción podrás acceder a un link con una guía rápida de bases según tipo de piel para que lo puedas tener a mano en tu día a día. Te esperamos en los siguientes capítulos de nuestro curso de maquillaje, asesoría de imagen, peinados y todos los que tenemos disponibles. En la caja de descripción podrás acceder al listado completo de todos los cursos y temáticas que estamos trabajando. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.